En esta vida todo es pasajero Todo pronto se terminará Pero la palabra del Señor Por siempre permanecerá Jesús Cristo dijo en su palabra Me voy pero pronto regresaré Y todo aquel que esté preparado Conmigo podrá viajar En la casa de mi Padre Muchas curadas hay Para que donde yo estoy Vosotros también estés Preparémonos para viajar Unirán con el Señor A ese lugar donde no habrá más llanto Tristeza y dolor La palabra del Señor dice En San Lucas 1324 Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar Que no podrán Esforcémonos hermanos Para poder un día Viajar con el Señor Aleluya Jesús Cristo dijo en su palabra Me voy pero pronto regresaré Y todo aquel Y todo aquel que esté preparado Conmigo podrá viajar En la casa de mi Padre Muchas curadas hay Muchas curadas hay Muchas curadas hay Para que donde yo estoy A ese lugar donde no habrá más llanto Tristeza y dolor